Bienvenidos a END Noticias. La permanencia por medio de turistas en Nicaragua disminuyó en el tercer trimestre de este año. Aunque ha subido el gasto en comparación al trimestre pasado, ahora los visitantes se quedan un día menos, según informó el Banco Central. Con una marcha en Managua se conmemoró el Día Mundial de la lucha contra el SIDA. En el lugar ofrecieron pruebas gratuitas para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana. En Italia, un hombre fue detenido por publicar en Facebook que mató a su esposa. La mujer fue encontrada muerta después de que el mensaje obtuviera cientos de me gusta. En deportes, Manuel Neuer, Leo Messi y Cristiano Ronaldo competirán por el Balón de Oro. Ancelotti, Simeone y Joaquín López son los candidatos a Mejor Técnico. Y en fama se dio a conocer nueva información por la muerte de la comediante Joan Rivers. Los doctores a cargo continuaron la cirugía por 14 minutos, pese a que bajaron sus signos vitales. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.